¿Quién no busca calor? No hay dolor de tensión, ni está conmigo Amor de contenido Siempre cae acá Dando tanto a jure penas Me quita el pensillo, a mí, a mí, a mí, a mí. Conflicto sin disorción Me quita la deprisa, sin el cuerpo perdido Amor de contenido Siempre cae acá Dando tanto a jure penas Me quita el pensillo, a mí, a mí, a mí, a mí Tú nunca vives y ya nunca vivo, no Tú sabes el trabajo, yo tengo el amor Tú debes con la luna, yo tengo el corazón Tú debes con la luna, yo tengo el corazón No 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 Yo nunca dije en sí, yo nunca digo en no Ya no está en trabajo, yo no te volo Tú eres con la luna, yo no te volo Tú eres con la luna, yo no te volo Tú eres con la luna, yo no te volo